Gracias por ver el video. 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 Y suavemente comienzo a estirar mi cuerpo, bostezando en todas direcciones, moviendo cada articulación. Y comenzando a masajear, acariciar cada extremo y centímetro de mi cuerpo, reconociendo cada parte de él. Gracias por ver el video. Las zonas que se sienten incómodas, aquellas que se siente placer. Siento libremente. Todo mi cuerpo, acariciándolo, acariciándolo, acariciándolo como si se tratara de un amante, de la persona que amo. Acariciando el rostro, acariciando el rostro, los labios, las manos y cada parte. Me permito sentir el placer de tocar el cuerpo. Sin tener vergüenza, sin tener vergüenza, sin tener vergüenza, ni pudor. Inspiro profundo y relajo mi cuerpo. Siento caer el peso de mi cuerpo, dejando caer el peso de mi cabeza, de mi mandíbula, de mis hombros y brazos. Siento el peso de cada parte y lo dejo caer. Si es necesario, dejo abrir la boca, dejando colgar la mandíbula, así como los hombros y los brazos. Y tomo ahora plena conciencia de cada respiración. Ingresando por mi nariz, descendiendo por la laringe, la tráquea, los bronquios. Llenando los pulmones, hasta el diafragma, empujándolo hacia abajo. Sintiendo el oxígeno ingresar por mis venas. Sintiendo el oxígeno ingresar por mis venas. Sintiendo el oxígeno ingresar por mis venas. Siento la energía, la vibración en mi cuerpo. Que se produce en la limpieza de estos seres de luz dentro de mí. Y como traen hacia afuera Todo aquello que no me sirve A través de las arterias Hacia los alveolos Los bronquios Tráquea Laringe Y nuevamente Exhalando por la nariz Inspiro Sostengo durante este proceso Y exhalo Lo repito una y otra vez A este viaje consciente Tomo conciencia interior Como este proceso Da vida A miles de células Miles de mundos Así como limpia y purga Todo aquello que ya no sirve En esos mundos Reconozco en cada respiración Una historia Que comienza y termina Para miles de seres Dentro de mi universo Este es el sistema Que permite la constante comunicación De mi mundo interno Con mi mundo externo Es el canal Es el canal Por el cual El cosmos Y el universo Interactúan Y reconozco La fuerza interna Que protege Que protege mi cuerpo Que adapta mi cuerpo A todos los espacios De este mundo Honro mi sistema inmunológico En cada célula blanca Cada ángel Guerrero de la luz Que vive dentro de mí Protegiéndome En el proceso de la evolución 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 ¿Quién? Yo soy el canal de comunicación entre el universo y el cosmos Yo soy el canal de comunicación Yo soy el canal de comunicación Yo tengo Yo soy el canal de comunicación Yo tengo Yo tengo Yo tengo Yo soy forma Inspira profundo Y cada uno su tiempo Vuelve aquí y ahora Tomamos esta energía La ponemos en el agua Y con ella regamos las semillas que hemos sembrado Gracias a todos por estar un día más aquí Y como siempre nos vemos mañana a la misma hora